Amigos que tal, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Ernesto Netillo Redondo, gracias por estar en este video y hablaremos de varias noticias el día de hoy, arrancando con que Chivas va por televisión abierta ¿Qué está pasando con Carlos Vela? Bueno pues quédate en este video ¿Qué está pasando con la Chivas Rayas del Guadalajara? Pues le están dando un regalo a los 40 millones de chivarmanos que son y es que el Guadalajara y Televisa acaban de terminar un acuerdo el día de ayer para también transmitirse por televisión abierta si es cierto que Chivas ya tenía un acuerdo con Televisa pero pasaban por TDN y Chivas TV Ahora recordar que la jornada pasada se empezó a transmitir por TV Azteca Bueno pues la jornada 3 que el Toluca visita a las Chivas también será transmitido por televisión abierta por el canal 5 o el de las estrellas, no sé por cuál pero por Televisa Deportes va a ser transmitida a las Chivas Rayas del Guadalajara A partir del próximo domingo regresamos a lo que ha sido siempre en nuestra casa Televisa Deportes en Televisión Abierta Nacional Y este es un regalo para todos los chivarmanos porque donde sea van a poder ver a las Chivas Si pagaste Chivas TV porque te gustan los comentaristas como Kiki Noriega por ejemplo o estás en TDN porque tienes la opción de tener TDN y te gusta la narración de TDN o te gusta escuchar a los de TV Azteca Cristian Martinol y el Dr. García o si no vas a tener la opción de ir a Televisa Deportes En donde sea podrás escuchar y ver a las Chivas Es un aplauso para la directiva de Chivas, todos los equipos deberían de tener algo así pero obviamente buscan la exclusividad en sus derechos de transmisión Las Chivas muy bien en este paso para que regrese la tradición de los chivarmanos para ver a las Chivas en Televisión Abierta Y bueno ayer hablaba de Carlos Vela y subí un video de las negativas que puede tener para que Carlos Vela vaya al Barcelona Ya ves todos estos rumores y bueno hoy amanece la noticia de que el Barcelona ya tiene una negociación pactada Con el club de los Ángeles para vender a Carlos Vela para que el Barcelona tenga los derechos de Carlos Vela Esto ya en común acuerdo entre la directiva de los Ángeles y la directiva del Barcelona junto con el jugador Esto sorprende que el jugador también haya aceptado Pero que es lo que pasa, que es lo que detiene este movimiento de ver a Carlos Vela en el Barcelona Es que el Barcelona está buscando la incorporación de otro jugador Si esa negociación no se da, lo que va a pasar es que Carlos Vela va a ser la opción para el Barcelona Están esperando que se dé la negociación, por ahí se decía que era Álvaro Morata Están esperando que se dé esa negociación, si se cae esa negociación van directamente por Carlos Vela Y lo podremos vestir de blaugrana Entonces a la espera de que es lo que pasa porque el Barcelona está buscando a Carlos Vela sí o sí Pero primero va por su primera opción que se decía que era Álvaro Morata Entonces vamos a ver que es lo que sucede La verdad también me sorprende que hasta el jugador esté en común acuerdo con el Barcelona Y bueno, tocará verlo vestido de blaugrana si es que se da esta negociación Y Carlos Vela podría jugar en distintas posiciones, así lo aseguró Ernesto Valverde Por eso quieren al mexicano, porque no solamente podría sustituir a Luis Suárez Sino que también a otras posiciones, el caso de Coutinho, Dembélé, a Messi también en algunas ocasiones Como en la Copa del Rey Pero yo creo que Carlos Vela tiene un amplio margen para jugar en el Barcelona Sería increíble que otro mexicano debutara con este gran club de España Y bueno amigos, esta es la información hasta el momento Fresquecita, se acaba de cocinar toda esta información Así que pendiente del canal, más adelante tendremos más información Déjame tus comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte al canal Mi nombre es Ernesto Netillo Redondo, nos vemos en el próximo video Gracias